Nos hemos concentrado aquí hoy en el Centro de Salud de Rontegui para denunciar la política social del Ayuntamiento y también para anunciar la celebración del próximo domingo de la tercera chorizada popular en el barrio de Rontegui. Estos recortes sociales del Ayuntamiento en el barrio de Rontegui afectan a 413 desempleados y a 200 familias que dependen de las prestaciones sociales. En este año también, solo en un año, hay un 23% de familias que han sido derivadas a cáritas para el comedor popular. Estos recortes aplicados por el Ayuntamiento de Baracaldo incluyen también las partidas destinadas para alquiler, para la conservación de la vivienda y para los servicios básicos. También queremos denunciar la supresión de la unidad de servicios de urgencias sociales que ha sido ya suprimida. Entonces, bueno, esta chorizada que vamos a celebrar este domingo, queremos denunciar todo este tipo de recortes por parte del Ayuntamiento y además queríamos señalar que mientras hay un millón y medio para los corporativos, asesores y cargos liberados, solo hay 980.000 euros para las más de 1.300 familias que necesitan de estas prestaciones sociales, de las cuales 200 viven en Rontegui. ¡Gracias!